Idéntico, yo no sabía distinguir quién era quién, ¿eh? Idéntico, les salía. ¡Ay, ay! ¡Vosotros diez que ustedes votaron! ¡Gracias! Te lo va a hacer a vos ahora. ¿No querés hacerte lo rato? No, no. Gracias, Emilio. No, acá estamos. Buen día para todos, ¿cómo están? Muy buenos días en casa, buenos días a todos, ¿eh? Está de vivo Emilio, dice. Hoy estoy un poquito de vivo, de verdad. Me lo adoro, Emilio. Buah, vámonos a tomar, vámonos a tomar nuestra tarea hoy en la cocina. Es agasajar a un gran amigo, así que le vamos a preparar algo muy, muy rico. Pero como queremos charlar, queremos estar con ellos ahí, rapidito. Muy bien, muy bien. Vamos a hacer un platazo, pero con pocos ingredientes y muy buenos. Así que, por favor, vamos a presentar el plato del día de hoy. Arranca con la mucha catá. Vamos con este lindo martes, lindo. Ya sé que está gris, pero es lindo igual, porque hoy compartimos una linda, rica pasta entre amigos. Uy, qué rico. Sí. A pedido de nuestro invitado, la pasta de hoy lleva langostinos. Así que toma nota, por favor, son pocos ingredientes, pero para preparar estos fettuccini de espinaca con salsa de langostinos, nos vas a necesitar un paquete de pettuccini Marco Polo. Hoy usamos espinaca, ¿eh? Está rey. Medio kilo aproximadamente de langostinos. Arranco con la cebolla. Una cebolla. ¿Va? Aguanta un poquito. Una cucharada de almidón de maíz, una taza de crema de leche, una taza de vino blanco, eneldo, una cucharada de ralladura de naranja, un cuarto de taza de jugo de naranja, sal y pimienta. Está chistoso, ¿eh? ¿Qué te pasa, eh? Nada, nada. Hoy es lunes, ¿no? Hoy es martes, pero igual. Estamos con toda la energía. Muy bien, ¿no? Vamos en ascenso la semana. Muy bien, muy bien. Como le pasa a la mayoría, ¿no? Ah, no, yo no. Vamos en ascenso, llegamos al viernes allá arriba, o no. Martín, ¿a vos qué te pasa, Martín? Ah, me pasa lo mismo, sí, en ascenso, en ascenso. El viernes, pero ya se lo escucha mejor. Ayer, amigo. Sí, sí, claro. Dice que es cierto. Sí. Es de cansancio y de energía, todo a la misma vez, ¿verdad? Ah, perdona, no te escuché eso. El cansancio, estamos miércoles recién, ¿no? A martes. A martes. Bueno. Este Martín es un adelantado, un adelantado total. Ya está viviendo el viernes. El cansancio todavía no viene, es recién el viernes. El viernes vemos. Bueno, vamos a empezar a cocinar. Emi ya va a arrancar, estaba como loco para picar la cebolla, así que hay que dejarlo. Es tu corazóncito. Es más, tengo cebolla congelada, picada. Cuando quieras. No, no, vamos con esa que ya la tenemos. No, ya tenemos algo. No, mientras congelamos todo, tengo que dar. Y yo voy a empezar, pero es una buena esa que dijo Emi, ¿eh? Eso de adelantar trabajo, por ejemplo, picando cebolla y congelamos en pequeñas partes y después sacás derecho al sartén o la olla, lo que vayas a hacer, ¿eh? No te llenas de olor así la... No, congelada no. Sí, congelada. Bueno, no, pero... Claro. Pero... En la heladera sí. Larga un poco el olor, sí. En el congelador es lo mismo, pero en un momento vas... Tenés que envasarla muy, muy, muy bien, ¿eh? Antes de que se congela. Bien, bien aislada, sí. Bueno, yo voy a arrancar con los langostinos, ¿estamos? Vamos a hacer una salsa re fácil, pero qué buena que está, ¿eh? Es muy, muy rica. Los langostinos que ya, miren, miren los... Ya están limpios, ya no tienen cabeza ni tripa, no tienen nada. Pero ya están cocidos, ¿vieron el color? Si no, ¿de qué color serían cuando están crudos? Marianita. Claro. Marianita. Decilo, decilo. Martín, decilo vos. No, Marianita, decilo. Ni idea. No. Es rosado. Claro, grises, grisecitos y blancos, exacto. Cuando lo cocinamos... Muy bien, Guille viajó por todos lados. Por la costulandia. Tiene mucho conocimiento ahí. Pero lo que vamos a hacer es dorarlos ahora. Los doramos, le damos un sustito así de calor, me voy, me voy para allá. Le damos un sustito de calor, los retiramos y ahí mismo, o sea, acá mismo en el sartén, continuamos la salsa para nuestra pasta que hoy va a ser verde, nuestra pasta, ¿eh? Muy bien, como tu... Como mi blusa. Tu blusa. Sí, muy bien. Bien verde. Vamos con un poquito de aceite. Es un sustito nada más, acuérdense que ya están cocidos, pero los vamos a dorar para que queden con un color más lindo, ¿eh? Así que con cuidado. Ya se puede escuchar ahí el ruido. Ah, el chisporroteo. Escuchame, aparte, ¿te gustan los langostinos, no, Martín? Me encantan. Son deli, ¿eh? A mí me gustan también, muchísimo. Y es como que quedan bien en un montón de preparaciones, entonces las podés como... Tengo una noticia que le va a sorprender a todos. Ay, ay, ay. No sé si la producción me permite decirlo. Bueno, ahora ya, ahora la... No, pará, ya tiraste la puta, no se amaba. ¿Me has enseñado? No, tranqui, no estás chequeado, pero igual lo voy a decir, ¿eh? Hoy no hay queso rallado para la pasta. Hoy no hay queso rallado para la pasta. Ah, ya lo que es la noticia. Yo me esperaba algo más, este... Una noticia más picantona. Ay, ya está. Yo pensé que era algo más jugado. No, no, bueno, soy fan de queso rallado, te diría. Así que hoy no va, porque los langostinos le ponés queso, lo tapás ahí. Con los mariscos lo dejo fuera. Y los langostinos a la parmesana, ¿no te gustan? Bueno, sí, pero le los tapás también ahí. Me gusta, pero me parece como... Innecesario. Como innecesario. Yo no me hubiera imaginado queso ahí nunca, jamás. No, bueno, pero cuando veas el plato, que si querés lo podés ver ahora, porque mi directora anda volando y te lo pone. Te podés tentar con un puñadito. ¿Ah, sí? Capaz que le ponés queso rallado, ¿entendés? Capaz que le ponés queso rallado, ¿entendés? Capaz que le ponés queso rallado. Sí, sí, sí. Y por el costadito ahí. Pero esto no lleva, Martín. Y para mí no, porque te tapa, ¿viste? El queso rallado. ¡Ay, mi Dios! ¡Ay, ay, ay! Qué rico que está eso. Compite con el langostino. A mano armada. Y no está bueno que compite. ¿Qué, están viendo esto? Sí, 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 estoy viendo y estoy pensando... Mirá el doré. ¿Vieron? Es un segundo. Nos estamos cocinando, estamos dorando. El doré. Claro, nos estamos como hermoseando al langostino hoy. Nada más. Lo estamos poniendo lindo. Lo voy a adorar. Lo saco, lo retiro de acá. Y acá mismo seguimos el resto, ¿eh? Qué peligro tener gente al lado que te afane de abuso. ¿Cómo? Sí, sí, que te vayan agarrando a un langostino. Y se pase por ahí y te roda un langostino. Y no terminás nunca, ¿viste? Ahí no terminás más. Sí, pues bien, así, pues bien. Ahí está. ¿Cuántos langostinos por plato tendrían que ir para Catalina de Palleja? Si es por manos, si es por gusto. Estos son livianos. Acá puede ser un poquito más flexible con la cantidad, porque el langostino es absolutamente magro. Te voy a preguntar, como nutricionista, ¿cuántos tendrían que ir? Y para Catalina, ¿cuántos tendrían que ir? No, no, pero acá podés hacerlo como quieras. Porque no hay un número tampoco, depende de cada uno, yo qué sé. Pero es una carne tan magra, tan magra, que le damos un poquito de... Muy bien. Le saltaba un tío que te la piola. Perfecto, me encantó. Bueno, voy a ir con algunos más, o sea, lo voy a hacer en dos veces. Importante que esté bien caliente el sartén donde hagan esto, porque si no, en vez de dorarlos, ¿sabés lo que hacen? ¿Qué? Hierven. Ah, los hierven. Los hierven. Y otra cosa importante, que ya estén descongelados al momento de hacer este pasito. Ah, porque es muy común que vos los consigas congelados, ¿no? Totalmente. A no ser que los vayas a pescar. ¿Quién me contaba hoy? Ah, Nico me contaba. Para el lado de Rocha, ¿no? Sí. No, no, acá dice ahí en el puente, no sé dónde, pescaba la angotina. ¿En serio? Sí, yo también quedé tan asorada como... ¿En serio? Sí, bueno, fue lo que me dijo. No creas todo lo que te dicen, Cata. Sí, ojo, ¿eh? No sean malos. Hay mucha gente que hacen apuestas y dicen, ¿a qué le digo tal cosa? ¿Ah, que se la cree? Sí. ¿En serio me están diciendo? Catalina Hueca. No, qué malos. Sí. Qué maldad. Y vos decís que ahora estás festejando. Lo dijo al aire, lo dijo al aire. Basta, eso vale doble. Qué horrible. Eso vale doble. Yo, mucha cosa tan ilusionada estaba con el dato. Y a veces pasa. Pero qué cosa, ¿eh? Pero mirá, yo soy, está bien, soy un poco crédula. Pero también creo en la gente, ¿eh? Confío en las buenas personas. Yo no se podría vivir. ¿Sabés por qué te digo esto, Martín? ¿Por qué? Mirá, en el marco del premio destacados de la tele, lo buscás, ¿verdad? Sí. Bueno, ya está en marcha el proceso de postulados, digamos, de postulación de las personas. Sí, ¿cómo hay que hacer? Es muy fácil, pero quedan pocos días, quedan muy pocos días. Entre hoy y mañana ya se cierra esa instancia, así que vos tenés que meterle para justamente dar a conocer ese proyecto solidario tan lindo y que a veces pasa desapercibido o pasa más bien inadvertido, ¿no? Bueno, lo que tienen que hacer es entrar en, a ver, es hasta mañana, sí, eso ya lo dije. Bueno, es un premio a la solidaridad de los uruguayos que surge en el marco de la campaña de valores del canal y busca homenajear a estas personas totalmente anónimas que dedican su tiempo y su esfuerzo a los demás. Así que vamos a ver un pequeño tape para que ustedes ya vayan entrando como en clima y ahora les cuento un poquito más. Bueno, ya saben, ¿eh? Hasta mañana pueden postular a sus candidatos en premiodestacados.com y ahí van a encontrar un formulario, completan los datos. Así que ya saben, si conocen a alguien... Creo que todos conocemos a alguien, ¿no? Alguien que tenga un proyecto lindo, solidario, ¿eh? Totalmente. Que necesite una mano. Bueno, no duden en postularlo porque esa historia puede ser dada a conocer, presentada en Telemundo y el destacado del año puede ganar nada más y nada menos que 300.000 pesos para su proyecto social. Así que es tremenda oportunidad para hacer realidad todo ese esfuerzo de muchas personas que están ahí como en silencio y que necesitan un empujoncito, ¿eh? Así que, bueno... Apúrense. Apúrense porque es hasta mañana. Bueno, ya tengo acá la segunda tanda, digamos, de langostinos, que los doy vuelta, los retiro y seguimos el procedimiento. La cebollita está picada, en bruno va. Entonces ya venimos con la cebollita. Saco acá estos para que los doy vuelta a todos. Traten de que sean medio grandecitos, ¿eh? Porque así después no se nos pierden en el plato y se ven. O pueden hacer también una mezcla. Algunos pequeños, ¿no? Que como que pasan con la pasta y los grandes para que los pongamos como coronando este plato. Tan, pero tan rico, ¿eh? Basta de pasta solo los domingos. Ya lo hemos dicho, lo vamos a decir cada vez, ¿eh? La pasta para todos los días, Cata. La pasta para todos los días. ¿Verdad si voy a esperar el domingo o voy a comer pasta? Bueno, ahora sí, ¿eh? Voy a retirar. Ahora sí, retiro. Ahora con todo ese saborcito que quedó ahí, no cambiamos de sartén. No, te mato, llegás a tirar esto, te mato. ¡Eh, eh, no! ¿Dónde está el creo en la gente? ¿El qué sé yo? Pero escuchá, tenés todo el sabor de langostino ahí. Eso es lo que vas a revivir ahora. ¿Cómo haces? Un huepet. ¿Y qué tenés un go 22 ahí? ¿Estás cuidando, estás esperando tu plato, señor? Sí, no sabría qué decirte. Para mí, ¿qué quiere probar un langostino? ¿Será eso? No pasa. ¡Oh, qué rico! Yo estaría ahí, te juro que no sé cómo haría, pero... Yo estoy acá y no me estoy aguantando de una manera, Martín. ¿Viste? Por eso lo puse a más. ¿Verdad dónde está? Bueno, ya con la... Se empieza a tener agua a la boca, así. Con la cebollita... Sí, toradito, por favor. La cebollita mismo ya vamos a empezar a levantar, todo ese pegote glorioso que tenemos acá, que va a ser lo mejor. Se ve, se ve el color de la cebolla ya. Sí. Pero, como si esto fuera poco. ¿Ves cómo ya la cebollita va quedando con el color? Sí. De ese pegote que decía, ¿eh? Con el color riquísimo, te diría así. Sí. Un nuevo color, riquísimo. El dolor, sí, está tal. El dolor y el color acá, ya. Emi, ¿no me disolvís un poquito del alineo con la crema fría? Sí. Bueno, acá apronten, ¿eh? Porque ahora, aprontense. Sí, ya están todos ahí con el arpa. El arpa ya está pronto hace rato. Muchacho del arpa, ¿sabes qué? Uy, mirá, esa bebida espirituosa. Sí, es bastante, ya sé. Ya sé. No pasa nada, dale, dale tranquila. Nadie se queja, también lo sé, también lo sé. El arpa está tirando chilenas. Ahí está, con esto levantamos todo y ya enseguida todo eso que se te pegó, ya no se te pega más. Ya está, ahora sí tenemos que dejar que se evapore un poquito el alcohol, ¿eh? Lo dejamos dos segundos acá. Y mientras, lo que está haciendo Emi es re importante. Vamos a usar crema de leche para hacer esta salsa. Y un poquito de almidón para espesarla. Exactamente, acá está. Lo importante es que disuelvan el almidón. Que es solo una cucharada. Disuélvanlo en frío con esa misma crema. Esto fue lo que nos hizo ayer Justiniano. ¿Te acordás que estaba toda grumosa la salsa que nos iba a probar? Sí, pero batía como loco, ¿eh? Sí, pero no lo disolvió en frío lo que pasa. Acá estuvo el error. Súper importante, Martín, que hagas esto. En frío. Cuando ya dejamos de sentir el olor así intenso al alcohol y ya es el aroma del vino, ya es momento de seguir agregando el resto de los ingredientes. Voy a utilizar un poquito de jugo de naranja, que le va a dar un toque apenas dulce. Va muy bien la naranja con el langotino. Muy bien. Si desconfían del dulzor de la naranja, o sea que les parece que es mucho, bueno, pueden utilizar simplemente limón, que también queda súper bien. Y ahí cambian el jugo de naranja por jugo de limón y la ralladura por ralladura de limón. Voy con un poquito de pimienta. Y un poco de sal. Y antes, mirá, antes de agregar la crema, porque esto se va a hacer muy rápido, los langostinos ya después vuelven al plato directamente o les damos una calentada junto con la salsa y les podemos mezclar también. Pero guárdense algunos, algunos poquitos, ¿no? Pero guárdense algunos para poner sobre el plato, como para coronar ahí, ¿no? Muy bien. Vamos con la pasta. Ahora sí, este fuego está muy fuerte y voy a cambiar para acá de mí, ¿eh? Dale. Ahí está. Porque la crema, ¿qué pasa? Que ya tiene el almidón, si la ponemos ahora, en nada, en dos minutos está demasiado espesa, ¿eh? Ahí está. Entonces vamos a aguantar ahí dos segunditos, así vamos con la pasta, que ya tengo el agua, abundante agua, hirviendo. Un poquito de sal gruesa, nada más. Y un poquito de sal y nada más, ¿eh? Hoy usamos la pasta de Marco Polo, los fettuccini de pinaca, como me gustan los fettuccini de pinaca de Marco Polo, ¿eh? Totalmente. Nos encanta. Buenísimos. Pero además tiene una variedad impresionante de sabores y de gustos. Pero ustedes sabían que... Ah, hay dos líneas además, la línea Premium y Marco Polo, la línea hogareña. Bueno, ¿sabían que es una marca uruguaya Marco Polo? ¿Sabían? Sí. ¿De dónde, Catá? Pero son de Maldonado, pero hace más de 25 años que están en el mercado, así que atenti, ¿eh? Y elaboran esta pasta de laminada tipo casera con materias primas de primera calidad y sin conservantes y sin agregados también. Esto es todo natural y en la justa medida para que queden así, deliciosos y con ese color, ¿no? Divino. Justamente que hacen al sabor también, ¿eh? Bueno, hoy los de pinaca... Quedá bien seguro con Marco Polo. Te dejan, ¿sabés qué? Sí, no corre riesgo, no corre riesgo, ¿verdad? Totalmente. Bueno, vamos con la pasta, ¿eh? Es como para invitar a comer a la suegra. Ah, la flauta. Que te tenés que asegurar que te rico todo, ¿no? La suegra es como... ¿Te toca hoy, no? ¿Y ya te ha tocado ese momento? No, no, no. ¿No? No, ¿cómo? ¿Comer con la suegra? Sí, muchísimas veces. ¿Ya cocinó la suegra? Sí, claro, claro. Y aparte... Ahí te sobrá, que se me va a hablar de estas cosas en la televisión. Bueno, pero sacaste vos del tema. No, dije para la suegra de cualquiera, no para el amigo. Decime la verdad, la verdad. Que le mando un beso muy grande. Vos que sos cocinero, ¿no sentís... Nombrala, ¿cómo se llama tu suegra? Fabiana. Beso para Fabiana. Bueno, vos que sos cocinero, ¿no sentís doble presión? De que te tiene que quedar espectacular. No, para nada. No, yo creo que al revés. Para mí es un placer cocinarle. Claro, es como cocinarle a la familia. Y sí. Ahí está holgado el tipo, está más cómodo que... Claro, pero escúchame, yo no, pero yo creo que una persona... ¿Estoy colorado o no, eh? Espera, espera un plato de cocinero, tenemos mucha expectativa. Sí, claro. ¿No? Y ella cocina también. ¿Es buena cocinera? Sí, pero eso es florea. Por supuesto, ¿qué podría decir si no dijera que es buena cocineta, digamos? No, pero es que decir la verdad. Claro, por eso es buenísima cocinera. Claro, pero vos podés decir... Bueno, algunas cosas le quedan mejor que otras. Yo creo que podemos agregar la crema de leche, Cata, porque está el inmaduro esperando la comida. ¡Tienes amarme! Vamos a ir a la mesa. Otro que le... Si querés, un día la invitamos y le preguntás a ella. ¿La querés a tu suelo o no? Ah, la quieres, mueve. Sí, lejos. No es para mí, suena, ¿eh? No es para mí, suena. Esa cancioncita para Seba. Sí, ahí está. ¿Para Seba, mirá? Sí, 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 Seba. No me dejes más, ¿no? Ahí está. No, Emilio, yo juego en tu cuadro, vos quedas tranquila. Muy bien, vamos. Bueno, miren, tenemos acá esto en marcha. Vamos a empezar a agregar la crema, pero no la que tiene el almidón disuelto, ¿está? El resto. Y si necesitáramos un poco más de líquido, bueno, le podemos agregar agua, le podemos agregar caldo, le podemos agregar leche. Más crema yo te diría que no, porque con esto ya estamos, ¿eh? Pero vamos a empezar como a mezclar y hacer amigos acá los sabores. Entonces, porque acá tenemos dos opciones en cuanto al procedimiento. O sea, podemos cocinar la pasta. Sí. La colamos, digamos, servimos y salseamos en cada plato o en la fuente que vayamos a servir. O podemos terminarla en el sartén también, ¿no? Que es una buena. ¿Cuál te gusta más a vos, Cata? Bueno. La sarteñada, ¿no? A mí me gusta más la sarteñada, pero ¿sabés de qué depende ahí la decisión? Sí, estoy seguro de lo que vas a decir. A ver. De la cantidad de comensales que sea. Totalmente. ¿Eh? No tenés un sartén así gigante como para... Sí, totalmente. Totalmente. Y ir sarteneando de a poco no queda bien porque... No, hay que te pasar toda la... No, y aparte uno, claro, uno está comiendo, el otro le está sarteneando, no queda bueno. Es un, es, viste, un elemento decisorio. Totalmente. Decisorio. Anotala, Martín, decisorio. Dícese de cuando... Uno dice que tengo una decisión. Ahí va. Bueno, decís que decisivo quedaría... ¿Qué haría? Escúchame, si ya te he inventado, ¿por qué, no? Yo digo. Vamos a inventar las palabras que no están. Ah, ahí está. Que no haya ninguna alternativa. Dios mío, ¿eh? Bueno, muy bien. Esto va muy lindo, pero estoy esperando la pasta acá, ¿eh? Lo que estoy esperando es la pasta. Me voy a ir por ahí. Estoy bien... Acá esto cambia el fuego, ¿no? Marcela está chocho. Bueno, la pasta viene bien, ¿eh? Le falta un puntito más de cocción, así que... ¿Sarteneamos en mí? Sarteneamos, sí, sí, sí. El inmaduro se lo merece, Cata. Se merece nuestro trabajo. Sí, sí. Nos trajo entradas, así que muy bien. ¿Trajo entradas? Sí, trajo entradas para que invites a tu familia, Cata. ¿En serio? En serio. Hacete el otro, ¿eh? Tranquilamente. No, no, no. No, no, no. Con el pedidito. No. Trajiste las entradas para Cata, cuatro, ¿no? Cuatro, muy bien. Sí. Ay, qué amoroso. Sarteneal, entonces, Cata. Es que es feo que te agarroné la entrada, ¿no? Lo que es Martín, lo que es... Habla a favor de él, digo. Va a ser un show y te les quiero repartir. Si le agarronéamos todo la entrada, es terrible. Sí, loco, qué sé yo. Como que no da, ¿no? Carpevo la entrada. Ah, bueno. Hablá con... Sí, con yo mismo, digo. Ahora, yo ya fui y ya la pagué. ¿Eh? Preguntar a él, si no. Con razón. Algo debe haber negociado, ¿eh? Bueno, paren. Vamos a salir de este embrollo. ¿Qué hubo? Vamos a salir de este embrollo, ¿eh? Porque les quiero... Me encanta compartir los tips. Las buenas cosas con ustedes. Y estoy segura que se preguntan qué divinos los cubiertos, pero qué buenos que están. Y son los cubiertos de Tramontina que vienen en distintas tonalidades para inspirar y darle estilo a la mesa. Es un arco iris de opciones divinos para que elijas el color que combina mejor con la loza, con tus manteles, con todo. Son durables, resistentes, porque están hechos de lámina de acero inoxidable. Compartí los mejores momentos con tu familia y Tramontina. Que Tramontina es garantía... De calidad. De calidad. Bueno, Emiliano Pintos. No, de calidad van a ser estos. Escuchame una cosa. Esto ya está. Fettuccini espectacular. Es verdes. Mirá, Fettuccini. Sí. Me cambio de vuelta. Ojo. No, porque ahora necesito estar al ladito. Si fuera un asado, te resongaría tanta vuelta que le ha dado. Lo que pasa es que necesito estar al ladito porque ahora voy a hacer la pesca. Ah, muy bien. Pero la pesca, la pesca del tallarín. No, la pesca del Fettuccini se llega. Mirá. Pero tengo acá la crema disuelta en frío. La ralladura de naranja no nos podemos olvidar. Y el eneldo, Cata. ¿Querés ponerle un poquito de eneldo ya ahí o al final? Bueno, dale, ponele. Le ponemos en los dos. Eneldo. Dale. Y ojo, porque si agregás la crema, tenés que revolver enseguida porque se empieza a cocinar. Ah, bueno. Avísame, avísame. No, no, no. Porque ya te veo y tenés... ¿Qué es esa vasija ahí? Ah, ¿viste? ¿Qué es ese balde? Pecta con... Emborrachador. No, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cómo? No te adelantes, no te adelantes. Porque esto me suena a trago. ¿Sí? ¿Te suena a trago? Sí. Bueno, lo presentamos y después le cuento. Ah, bueno. ¿Te parece? Dale, vamos a presentarlo. Dale, lo presentamos. Hoy, Cata, muchos ingredientes, muchas frutas, vino, porque es vino blanco con unos langostinos, unos petuccinos. Ah, no, Cata, no es raro. Claro, unos petuccinos. Langostinos, vino blanco. No va queso rallado, va vino blanco. Te explico, Martín, para vos. Bien, perfecto. ¿Ah? Sí. Fruta. Le ricó, acá tenemos, mirá, tenemos una macerando. Ya mirá todo el líquido que largó. Ahí tenemos media pera, media manzana y naranja. Ahí lo vamos a servir. Qué buen mazo, eh. ¿Ves? ¿Se nota el líquido ahí? Ahí lo ven. Sí, lo vemos, ¿no? Qué buen mazo. Ah, todo el líquido que ya largó, con un poquito de azúcar. Esto te conviene hacerlo una hora antes. Y después vamos a ir completando con el resto de las frutas. Y completamos con vino blanco y jugo de manzana. Mucho hielo. Es para tomar frío. Estamos de acuerdo, ¿no, Cata? Sí, totalmente, claro. Una preparación para tomar fría. Ahora que se viene, el calorcito hoy no nos acompaña, pero... Bueno, bueno. Ya se viene. Te voy adelantando. Bien primaveral. El trago de la primavera. Vieron que estoy pescando acá, ¿no? Y estoy colocando directo al sartén. Sí, estás pescando, lo vimos también. Sí, lo hago con calma, porque, total... ¿Qué le gusta poner la de clérico, Cata? ¿De qué? ¿De frutas? Claro, de frutas te hablaba. No, todas. No tengo problema con ninguna, te diría, ¿eh? Con ninguna fruta. Muy bien. Kiwi capaz que no. Kiwi, ¿no? No. Habría algo que no le pondrías, ahí va. Es kiwi, claro. Kiwi capaz que no. Ahí mejoramos la pregunta. Sí, pero después todo lo demás, sí. Y azúcar, ¿no? O miel, puede ser algún endulzante. Pero si la fruta, por ejemplo, que las naranjas están tan dulces, ojo, ¿eh? Porque después si queda demasiado dulce, es medio peligroso, ¿no? El tema del dulzor. Totalmente. Ahí la tía que se come la frutita después. Ah, si siempre la tía, la tía. Se queda comiendo la frutita después. Siempre la tía. Después, si termina el cumpleaños de 15, se sienta en el sillón y conversando, ay, qué bien que pasamos, se queda comiendo la frutita y bueno. Siempre la tía le echan la culpa, pobrecita. Pues si habrá tíos. ¿Quién no tiene una tía? Si habrá tíos también, ¿eh? Le mando un saludo al tío Lalo, ya de paso. Ay, yo tengo un tío Lalo también. ¿En serio? Sí. ¿No será el mismo? No, ¿cómo va a ser el mismo? ¿Cómo va a ser el mismo? Mira lo que nos venimos a enterar, Cata, hola. ¿Podés creer si vive en Santa Lucia y le manda un beso? ¿Somos primos, Cata? No, ni Dios permita. Ni Dios permita, dijo. No, ni Dios permita. No, yo nunca la había escuchado, esa frase. Anda, para poco. Te lo tuve que hacer. Pará, qué miedo que me tiraron, ¿no? Vos volvés a hacer trago. Y bueno, porque después de lo que dijiste, Dios permita. Después de lo que vos dijiste. Y Dios permita. ¿Dónde está el creo en la gente? Y ahora es el vivo, ¿eh? Esto, entre tanta pavada. ¿Vieron esto, no? ¿Vieron en qué estado estamos? En el mejor de los estados. Mirá, mirá esto. Ah, no, no, no. Sí, no, no puede más. Así que, ¿sabés qué? ¿Qué? Ah, pero ¿y cuánto vamos a picar? Ah, un todo. Un todo, sí creía que alguien me iba a ayudar, pero... No, ya, y bueno, porque estoy con esto. Esperá, voy a emplatar. Para mostrarles, ¿cómo? Un postre, no, Lu, esto es un trago. Va a ser una... Un clericó, Lu. Le vamos a hacer un postre sin alcohol para Lu. Está solo con juguito de manzana. Totalmente. Directo a la copa. Bien. Bueno, voy a servir un poco la pasta. Colocamos los langostinos sobre, como les decía hoy, para que se vean. Podemos poner alguno dentro también, ¿no? Con ese tamaño van como a aparecer donde los pongan, ¿no, Cata? Se van a ver. Sí, se reben. Por eso les decía que si querían podían mezclar algunos pequeños y algunos grandes, como estos. Toda la fruta, obviamente, bien lavada, ¿eh? Bien lavada todo. Sí, porque después la tía es la que se la come. ¿Qué tipo de uva usás ahí, Emi? En este caso estamos usando tinta, Martín, pero podrían ser blancas, sin ningún problema. ¿Eh? Sí, totalmente. Termino con un poquitito de eneldo por arriba. Qué bien que queda el eneldo con todos los elementos de pescados y mariscos y, ¿no? Esto es importante, abundante y lo queda espectacular, Cata, el eneldo. Sustituye el queso rallado, ¿puede ser? ¿El eneldo? Sí, en este caso, digo. Sí. ¿Con los mariscos? Mirá que es como una ponchera. ¿Vendrías ser como una ponchera esto? ¿Me ayudás? Sí. Mirá, Cata va con el vino blanco, un vino blanco dulce, ¿usamos? Te vas a acordar a Bariloche, May, ¿eh? El balde. A Bariloche. ¿Cómo a Bariloche? El balde. El balde. Mirá lo que es eso. ¿Cómo la ven? Se pedía el balde aquel, ¿te acordaba? ¿Cómo queda si llevas eso a la mesa, Cata? Esperá, esperá, vamos a darle una... ¿Escuchá bien a Bariloche esto? Mirá eso. Mirá lo que es eso. Es rico. Sí, fui, pero no había estos baldes criminales para tomar nada. Dale, Cata. No, no les recomiendo que pongan un balde de vidrio en un baile, ¿no? ¿Qué? A ver, bueno, trae eso vos, porque está... Yo me voy a la mesa cuando... Hay que dejarlo hasta ahí como a sentar, ¿no? Sí, ya teníamos macerando la manzana. Pero todo va tomando gusto. La naranja, pero todo va tomando gustito. Y después servimos directo a las copas. Servimos directo a la copa, sí. Bueno, paren, vamos a copiar la receta primero, ¿les parece? Acá tenemos ya pronto el... Claro, así servimos. Ah, qué colorcito que tiene esa pasta. Escuchá, servimos la pasta, plato por plato, y servimos las copas también, copa por copa. Obvio, obvio, obvio. Muy bien, bueno, vamos a copiar, por favor, la receta del día de hoy. En la parte de pastas. No de domingo, ¿eh? No, no, pastas cotidianas. Ahí está. Bueno, para estos fettuccini de espinaca con salsa de langostinos, utilizamos fettuccini Marco Polo de espinaca, medio kilo de langostinos, una cebolla, una cucharada de almidón de maíz, una taza de crema, una taza de vino blanco, eneldo fresco, una cucharada de ralladura de naranja, un cuarto de taza de jugo de naranja, sal y pimienta. Bueno, vamos a quedarnos aprontando todo el almuerzo para nuestros amigos, hoy más que nunca, con mucha, mucha alegría y mucho amor. Preparate que te puede decir cualquier cosa porque es un inmaduro, ¿no? No, no me da miedo. Y antes, los invito a todos los que, a mis floridenses queridos, que el sábado voy a estar dando un taller en Florida. Así que, bueno, ya sabén, era para contarles eso nada más. Muy bien. En mis redes pueden buscar, ahí ven el número donde se pueden comunicar. Sábado 30, ¿no? El próximo sábado. A las 5, a las 17 horas. A las 5 de la tarde. ¿Qué vas a enseñar, Cata? Porque capaz que ando por ahí y me mando una vueltita. No, 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 no. Dale. Bueno, contale todo lo que van a ir entonces. No, no, digo que no. No, vamos a estar haciendo las recetas así fáciles, rápidas y ricas, como para cualquier momento. O sea, no es un menú, vamos a hacer muchas recetas. Qué lindo. Para almuerzo, para merienda, para cena, para vianda. Chao, y después me luzco en toda Florida y digo, esto me lo enseñó a hacer Cata de Pacheca. Ah, bueno, bueno, bueno. Toma. Bueno, chao, Martín. Hasta mañana, nos vemos. Chao, 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 hasta mañana. Chao, Tinchu, hasta mañana. Chao. Bueno, chicos, lo dejamos a ustedes, lo dejamos, no. Les damos paso a la mesa, así servimos. Para que estén presidente. ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale!